Danza Danza Palabra mágica que nos evoca los primeros movimientos infantiles cuando comenzamos a dar los primeros pasos Danza Palabra soñada que despierta en nosotros sensaciones de alegrías y sueños Se presenta a continuación el taller de danza del Colegio Antonio Terdán Arco de la Comuna Graneros El Colegio Antonio Terdán Arco pertenece a la Comuna Graneros, dependencia municipal El taller tiene un año de funcionamiento y está conformado por estudiantes de primero y segundo siglo La profesora asesora crea las coreografías de acuerdo a las prácticas solicitadas por el colegio Sus presentaciones son a nivel interno y eventualmente en actos comunales Esta es su primera presentación fuera de la comuna El número que se presentará es canto a más programatizado y bailado Dedicado al trabajo de profesores Procibámonos con un abrazo Aplausos 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 Como un tipo de exceso Como un tipo de exceso Como un tipo lendingaso Como un tipo de exceso Como un tipo de exceso Como un tipo de exceso Como el promosco es betrón hay palabras No te siento cuando teme al reír Si se senten bien estrellas en la sabrá Y si es que al mal en lugar para venir a mí El asombroso y flujo en toda vida Cada vez que hago pura y compras cumplir Quieres ser un mundo a tu medida Y que nunca, nunca tengas que cumplir Y es por ti, por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti, por ti que soy de aquí El asombroso y olor a leche limpia Y es por ti, por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti que soy de aquí Y es por ti, por ti que soy de aquí La serie de vacunatos Ha sido destacada a nivel comunal Regional, nacional Siempre estando en los lugares de honor En esta oportunidad El equipo de alumnos de la enseñanza básica Nos presentarán un jazz ¡Gracias! 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 A continuación, se presentará el Instituto San Martín de Curicó. El taller de danza del Instituto San Martín de Curicó, sección media, está conformado por alumnas que practican el área de la danza contemporánea sin dejar de lado el clásico y moderno. Es dirigido por la profesora Mabel Enriquez. Hoy nos presentarán un pequeño fragmento del ballet de la Bella Dolmente. Las alumnas ejecutarán el trigo representando las asadas de esta gran obra clásica. Recibámosles con un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!